La primera dama del CESAI, la Fundación Operación Sonrisa, lanzaron ciclos de cirugías para niños con labio fisurado, paladar hendido y secuelas de quemaduras. La Administración Departamental continúa trabajando sin descanso por la niñez cesarense. Hago un llamado a todas las primeras gestoras y primeros gestores, a todas las alcaldías, para que enfoquen, para que se acerquen, inscriban a los niños que necesitan estas cirugías. Son cirugías de labio fisurado, paladar hendido, de niños quemados y los niños sin dactilia y polidactilia. Aprovechen esta oportunidad, la verdad que es muy importante porque les va a cambiar la calidad de vida totalmente, no solamente a un niño, sino a toda la familia. En esta oportunidad, el gobierno de Francisco Vallangarita abrió el proceso de inscripción para operar a niños de escasos recursos. Se pueden acercar a la Alcaldía de Valle de Upar, a la Oficina de Gestión Social y a la Gobernación en la Oficina de Política Social. El gobierno de Francisco Vallangarita intervino a 150 niños a través del programa Volver a Sonreír. Ahora adelantará un nuevo proceso con los profesionales de la Fundación Operación Sonrisa. Hemos tenido la oportunidad de llegar a más de 15 mil pacientes con diferentes condiciones y hemos realizado más de 21 mil cirugías a lo largo de este proceso. Es una experiencia que tenemos con un grupo de voluntarios de diferentes especializados encabezados por el área de cirugía plástica que dona su tiempo y talento en beneficio de la población. Este proceso permitirá seguir fortaleciendo los lazos sociales en el Cesar, producto de un proyecto que transformará a los menores y les devolverá la esperanza. Además de este equipo quirúrgico compuesto por cirujanos plásticos, anestesiólogos, viene un apoyo para la valoración del estado actual del paciente por el área de fonoaudiología, de psicología, la parte de pediatría y un equipo de enfermeras e instrumentadoras que apoyan esta labor. Son cerca de 40 personas.